Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Total Zaragoza. La gasolina con el precio más bajo de toda la región. Y por supuesto, siempre despachando litros exactos. Pruébalo y consiente tu auto con gasolina total. Nos encuentras en la salida a la autopista, aquí en Zaragoza, Puebla. La propuesta de Manuel Morales va encaminada, primero que nada, a un objetivo. El primero, que estamos hasta la madre de inseguridad. Hasta la madre de asaltos. Estamos con un coetzalán copado por la violencia, por los robos. Bueno, yo tengo hijos y tengo nietos, tengo cuatro nietos. Ya mis hijos, les digo que tengan mucho cuidado, que salgan de día, que no salgan de noche. Esto acabó con la paciencia de los coetzaltecos. Si no nos damos cuenta es que vivimos en otro planeta. Debemos de acabar con esa inseguridad. Esa es la principal propuesta. Hay otras, pero la principal, queremos paz para nuestro pueblo. Ya no queremos tener miedo, porque los coetzaltecos tenemos miedo. La gente que trabaja, trabaja con miedo, con pánico. Eso se debe determinar. Por eso, y por la fuerza que me da la gente, acepté otra vez ser candidato a la presidencia. Vamos a quitarnos ese miedo para que Coetzalán vuelva a ser el Coetzalán, que siempre ha sido un Coetzalán bonito, hermoso, pacífico, donde la gente de Coetzalán trabaja para Coetzalán. Una de las principales cosas que necesita después de la inseguridad es el agua. En la región alta, la de Socoyolo, son los que tienen los venenos de agua y ellos no tienen agua. Una, el agua se está faltando aquí en Coetzalán. Cuando hablamos de turismo, hablamos de un problema tan serio que no les permite ni a los prestadores de servicios, ni a la gente que viven del turismo sobrevivir. A ver, los prestadores de servicio invierten su dinero para poner un negocio. Ese negocio funciona prácticamente de viernes y sábado. Y con dos días que llega el turismo, ellos tienen que mantener a una planta de trabajadores, que la mayoría son de comunidad, solamente con dos días de ocupación de sus hoteles, con los restaurantes, que tienen que mantener su plantilla de trabajadores toda la semana y solamente venden bien el viernes y el sábado, porque el domingo ya no. Necesitamos un turismo de lunes a lunes, que no venga el turismo solamente dos días. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Favorecer los proyectos turísticos en todos lados. Ejemplo, Tacuapan, tiene un río navegable, que es el río Apulco. De ahí podrían salir las lanchas a Buenavista, hacer un recorrido entre acantilados y sobre un río que es navegable. Una, tenemos más de 100 kilómetros topografiados de grutas. Hay que abrirlas, pero con su debida reserva para no depredarlas. Entonces, deben estar bajo la observancia minuciosa del ayuntamiento, pero darle a los dueños de estos terrenos la oportunidad de ganar. Hay ríos maravillosos que mucha gente ni siquiera conoce. Estamos contaminando los ríos, estamos echando el drenaje a los ríos y los estamos contaminando. Estamos acabando con el agua, con un polo de desarrollo que puede ser. Todos van a las brisas. A mí me tocó hacer ese andador a las brisas. Pero sobre las brisas hay un promedio de 20 cascadas maravillosas. Poca gente las conoce. Las rutas, poca gente las conoce. Los paisajes maravillosos por todos lados están. Pero, ¿qué hace la gente si no tenemos capacitación en turismo? Tenemos que capacitar en turismo y, pues, dotarlos de dinero para que haya muchos proyectos de mucha gente. Solamente así se puede. También sin dinero, pues, no hay posibilidad. No es nada más poner un mantel encima de la mesa y decir, esto es un restaurante. Hay que financiar a los pequeños comerciantes, a los medianos comerciantes con subsidios que puedan pagar a largo plazo para que esto crezca. Antes teníamos turismo a nivel internacional. Se ha abaratado mucho el turismo. Yo veo gente que en la calle de Pinolaco sacan sus braceros y sacan sus sándwiches, sus tortas y se orinan en la calle y defecan en la calle. Creo que eso no debe de ser. Necesitamos un turismo que también traiga dinero y que nos deje que sea base de la economía de Coetzalán. Eso, junto con las artesanías, bueno, esto se vuelve bárbaro. Las artesanías aquí están menospreciadas. La gente anda vendiendo las artesanías en la calle, casi pidiendo limosna a los turistas. Hay que dignificar esto. Hay que crear mercados. Hay que organizar el mercado. Que el tianguis solamente sea para los de Coetzalán. Coetzalán es de los coetzaltecos. Si la gente de fuera viene, hay que abrirles otro espacio por allá. Hay que abrir a lo mejor cuatro mercados en Coetzalán. ¿Sí? Alguien me decía, el auditorio. El problema es la subida de los camiones. Entonces, entre todos, tenemos que hacer cabildos públicos donde se tomen decisiones y se acaben las diferencias entre la gente del pueblo y la gente de la cabecera. La cabecera cree que todo se va a las comunidades y las comunidades creen que todo se queda en la cabecera. Tenemos que explicarles que el reparto de lo que recibe Coetzalán debe ser equitativo y que todos somos coetzaltecos. Por ejemplo, a la parte de arriba, como son güeritos y de ojos azules, pues no les hacen mucho caso. Dicen ellos no son indígenas. Entonces, no entran en muchos programas. ¿Sí? Y a los de abajo se sienten ofendidos porque dicen que no les llegan los recursos que deberían, que todos se queden en Coetzalán. Y los de Coetzalán dicen que todo se va para las comunidades. Hay que acabar con esos mitos, con la participación de la gente. Hacerlos ver que todos somos una familia coetzalteca y que a todos nos tiene que ir bien, pero en un ambiente de paz y de tranquilidad. La vez pasada que yo participé, teníamos como objetivo solamente cuatro cosas que se las cumplí. Ya sabe la gente que hicimos. Pero ahora tenemos diez cosas que ya las vamos a promover a través de un díptico que se va a repartir a partir de hoy. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.